Ante la temporada de heladas y friaje que advierte el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, CENAMI, las diferentes direcciones regionales están notificadas y toman medidas de prevención ante los indicadores que señalan temperaturas de menos 5 grados centígrados y en las zonas altoandinas de menos 18 grados centígrados. Junio y julio son los meses más críticos, donde vamos a llegar a tener temperaturas en el valle probablemente por debajo de 5 grados Celsius. Y en zonas altoandinas superando los 18 bajo cero. La Dirección Regional de Educación emitió la Directiva 017 con la finalidad que las UGELs puedan implementar dentro de los centros educativos la alerta del cambio de clima y puedan ampliar el horario de ingreso para los estudiantes. La Dirección Regional de Educación Junín ha emitido la Directiva 017 a fin de que las UGELs a nivel de las instituciones educativas, sus directivos, los padres de familia y los docentes tomen las previsiones necesarias para que los estudiantes estén alertas y puedan protegerse contra los efectos de las heladas, el friaje. Asimismo, se detalla que los directivos de los centros educativos no pueden restringir ni sancionar a los estudiantes que lleguen con prendas abrigadoras de otros colores. Por todo lo contrario, se debe orientar a los alumnos a usar los implementos necesarios para evitar la exposición al sol según la Ley de la Reforma Magisterial 30.102. Asimismo, se les recomienda que todas las ceremonias o las formaciones o las actividades protocolares se realicen máximo antes de las 10 de la mañana y no demoren más de 10 minutos y que se eviten de todas maneras aquellas actividades bajo el sol entre las 10 y las 4 de la tarde y en todo caso que se vean las mejores maneras de establecer sombras con tejidos Rachel u otros mecanismos para proteger a nuestros estudiantes y que las actividades se realicen bajo algún tipo de sombrío. Senami advierte sobre la exposición de las personas entre el horario de las 10 de la mañana y las 4 de la tarde por la cantidad de radiación ultravioleta que llega a picos de 17 hasta los 21, siendo el permitido 14. A otro lado tenemos los cielos despejados, lo cual hacemos un llamado a la población de protegerse, de no exponerse de manera prolongada porque la radiación ultravioleta está llegando a niveles de 17, 18, incluso picos de 20 a 21. ¿Cuál es lo normal o tolerable? Bueno, lo tolerable es extremo que es 14, entonces si hablamos de 17, 18 son picos sumamente altos. Mientras la dirección de agricultura se encuentra en la compra de 127.000 soles en kits veterinarios para evacuar a las crías del ganado que se puedan perder ante las intensas heladas que se aproximan. Implementando mediante el presupuesto 068 se está comprando lo que es kits veterinarios, entonces estamos actualmente en la compra de este kit veterinario para posteriormente seleccionar nuestras brigadas y poder salir a campo para ayudar al campesino. La directora de la Oficina de Competitividad Agraria de la Dirección Regional de Agricultura Junín, Rocío Víctor, señaló que en el mes de diciembre se brindó 5.680 kits agrícolas a los 132 distritos de la región Junín, y ante las pérdidas que puedan ocurrir no se contará en esta temporada con los kits de apoyo. Por ello se pedirá mayor presupuesto. Se salió un decreto supremo que es el 125 para dar inicio a un desastre, los desastres, el tema de, hemos comprado el tema de lo que es abonos orgánicos, y ya eso ya se ha repartido en el mes de enero y febrero. ¿Ya no se previsto? Bueno, ya hemos apoyado en lo que es el tema de kits agrícolas. A su vez, la Dirección Regional de Salud señaló que se implementará el Plan Multisectorial Ante Heladas y Friaje 2019-2021. Junín se encuentra en la sexta región, Sierra Heladas, y la segunda región, Selva Friajes, priorizada a nivel nacional ante la temporada de bajas temperaturas, siendo el público objetivo los menores de 5 años y los adultos mayores de 60 años. Son 216 distritos catalogados con muy alto riesgo y 186 de alto riesgo, siendo priorizados 60 lugares para las campañas de atención de salud especializadas, entre las 12 líneas de acción que se despliegan en prevención, reducción, preparación y respuesta, así como cobertura de inmunizaciones ante bajas temperaturas, entre otros.